Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Vitacora para un Mat. El día de hoy va a ser algo diferente. El día de hoy les voy a platicar cómo me he vuelto a viral dos veces en el mismo año. Puede que haya alguna clave ahí. Puede que no. Ahorita se las voy a platicar con las estadísticas. Pero si noté ciertas cosillas que pueden servirles si buscan esta viralidad, que no debería ser la principal función o la principal objetivo de su canal. Porque al fin y al cabo puede ser una ayuda, pero hay cosas mejores. Pues vamos a analizar. Bueno, ya estamos en la computadora. Aquí está mi marcianito. Enojado porque no vinieron sus amigos por él. De hecho, por la invasión, la supuesta invasión del día 23 de marzo tiene que ver con mi momento viral. Porque me hice viral en dos momentos. Uno, que fue hace dos años con un video en YouTube. Y el día de ayer, con un meme en TikTok que tuvo más del millón de reproducciones y que me dio más de mil seguidores nuevos. Primero vamos a ver el video que se me hizo viral en YouTube. Estos se dan cuenta, han recibido... ¡Ay! ¡Ah, perdón! Han recibido 896,723 visitas. Esto pues es mucho menor a lo que me hice viral con el otro. Solo que, si se dan cuenta, en esas 48 horas recibo otra visita. Este contenido va a seguir vigente. Estoy en YouTube Studio, por si me preguntaban. Me ha generado 3.7 horas. 3.7 mil horas. 17 suscriptores. Y el video son 15 segundos. De una fata morgana. La fata morgana son esas ciudades flotantes que luego se aparecen en el horizonte. Son ilusiones ópticas. Tuve la fortuna que cuando publiqué esta nota, este video que grabamos, primero compartí en un medio de noticia local. y de ahí, este, lo compartió, bueno, ahí se ve. Él lo compartió, este, una noticia y un montón de medios muy interesantes que es, este, que es, aquí está, que el Sol de México, 1TV, me acuerdo que por primera vez en 1TV salieron otras con mi nombre. La Voz de la Frontera, Facebook y otros más. Aquí, pues, fuimos el primero, bueno, grabamos esta fata morgana que se hizo viral. Luego tuvo otro momento viral como el año pasado. Que subió, o sea, primero fueron como seis, seiscientos mil reproducciones, más o menos. Se volvió viral otra vez porque se vio otra fata morgana y se tomaron mi nota y, pues, se volvió a, a, este, a ser un poco viral. Esta, pues, se me ha dado bastante seguidores en YouTube. Desgraciadamente, esas tres mil horas las desperdicía porque pasó el año y, como ya saben, se, 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 se reinicia. Ya casi logramos las, las horas. Así que, si andan por aquí, ya se, me harían mucho, un favorzote si se van a ver algunos de mis videos. Ya, ya me lo monetizamos. Y ahora vamos con el de TikTok. El de TikTok fue este. Si se dan cuenta, tiene un millón cien mil reproducciones. Eh, yo tenía yo tenía eh, aproximadamente quinientos seguidores. Ahora tengo mil quinientos eso, desde ayer. Eh, gracias a este. La cosa curiosa, bueno, este, el meme, es sobre el supuesto fin del mundo. Programación fin del mundo veintitrés de marzo. ¿Me lo pone pausa? Si puedo. ¿Me se dan cuenta? El, pues un meme. Obviamente yo lo modifique, le puse veintitrés de marzo, el meme es sobre el fin del mundo, según lo que iba a pasar y todo eso. Subí otro, menos exitoso. De hecho, este mismo lo subí como hecho a YouTube. No tuvo mucho, mucho éxito, pero aquí sí, el meme fue súper viral. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la, la clave para ser viral? Si están aquí, le di muchas vueltas, perdonen, pero tengo atención disperso y doy muchas vueltas. En primera, si se dan cuenta, pues los dos fueron con temas que yo manejo en mi canal. Cosas sobrenaturales, aliens, o sea, si te vas a hacer viral, ojalá que sea con una, con una, algo de lo que tú manejas. que también es, pues tiene que ser el primero en una noticia tendencia. La desventaja de esta, de un millón, es que ya no va a subir más. ¿Por qué? Porque ya no se va a seguir viralizando del 23 de marzo. A menos que vuelan a decir, o que salgan el otro 23 de marzo, pero muy raro, este es un, un viral que va a morir. No como la, el estafado Morgana que, que me sigue dando. Y aparte, este, pues como está en estos periódicos, pues sigue generando tráfico. Como les mostré, ahorita me sigue, el año pasado me sigue generando tráfico. Pues la idea de ser viral, voy a poner mi canalito para que, para la promoción. Eh, pues es eso, es, pues seguir manejando tu contenido, tratar de ser el primero, o de los primeros en, en este, en, 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 publicar algo, algo original. No es una receta infalible y no es, tus notas siempre van a alcanzar el millón, los, cientos de miles de reproducciones. Pero, si es una posibilidad. O, pues te puede hacer viral con cinco mil, seis mil reproducciones, que es muy bueno. El, el acerte viral es como una, eh, digamos, como una lotería, este, si compras muchos cachitos, pues eventualmente te puedes sacar, este, mil, dos mil, tres mil pesos. ya sacarte cien mil, dos mil pesos, está más difícil, pues no es imposible. Este sería mi video, o mi segunda vez viral. Pues, cualquier cosa, eh, pues espero volverme a ser viral, pero ojalá que luego, vuelva a ser en YouTube, para alcanzarlo, me falta. si están suscritos al canal, pues muchas gracias, si no, pues, me ayudará mucho suscribiéndose, y, hasta pronto.